Hola mis queridos amigos, les saluda Santiago Fernández y bueno mira, hoy les tengo una propuesta, es una propuesta de intercambio yo quiero compartir con ustedes un taller de cartongrafía ojo, no se trata de la técnica de colagrafía sino la cartongrafía es una técnica bastante nueva en el mundo del grabado si está dentro del grupo de los trabajos que se hacen en lo menos tóxico, entonces tiene muchos procesos muy dinámicos para realizar la obra gráfica, de manera que la intención de este comunicado con ustedes ahora es poder aprender esta técnica sin costo alguno siempre y cuando tú me colabores y lleguemos a los 2000 suscriptores, si eso sucede yo te ofrezco un taller totalmente gratuito de forma directa por el canal de manera que espero que esto sea posible, que podamos lograrlo y podamos compartir una técnica que es sumamente interesante y